Este 11 de abril Tulcán cumplió un año más de cantonización. La gobernadora del Carchi, doctora María Elena Villarreal, junto al coronel de policía, el comandante del ejército y los directores provinciales de los ministerios gubernamentales desfilaron por las calles rindiendo tributo a este libérrimo cantón lleno de mujeres luchadores y hombres valientes. 161 años llenos de tradición y cultura que colman de orgullo a cada uno de los verdaderos tulcaneños que cada día luchan por brindarles un mejor futuro a sus coterráneos. A Tulcán se lo celebra con obras, no desde una tribuna, dijo la gobernadora del Carchi. Y junto a la ministra de Inclusión Económica y Social, Jimena Ponce, visitaron por segunda ocasión los albergues, donde se encuentran los damnificados por el mal temporal que azotó a Tulcán y que en dos semanas serán reubicados. Luego se trasladaron a la sesión solemne donde la ministra Ponce sacó a relucir las principales obras del gobierno en Carchi, como la apertura del puente de Rumichaca, la reactivación de los vuelos Quito-Tulcán-Quito, la rehabilitación de la vía Tulcán-Tufiño y la creación del nuevo hospital, comprometiendo a la representante del primer mandatario en la provincia del Carchi a invitarlos para su inauguración. Y que estaremos esperando, la gobernadora, espero que nos invite para poder inaugurarlo en agosto de este año. Creo que estos avances en salud, no es la infraestructura, por supuesto, se ve en la infraestructura, pero se verá luego en los servicios, 24 horas, las especialidades que se requieran. Todo esto que ha sido en la Constitución consignado como un derecho, el derecho a la salud, se da ahora con el acceso, con los servicios y con una infraestructura, por supuesto, de calidad y con una atención de calidez. Obras que sin duda han demostrado que el Gobierno Nacional no escatime esfuerzos en atender a la ciudad como se lo merece. ¡Que viva Tulcán! ¡Que viva Tulcán!